Comisión de Asuntos Legales, no es que Teddy del Águila, no, 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 la Comisión de Asuntos Legales sancionó. Luego que los regidores Luis Ramírez y Luis Villacorta solicitaron una reconsideración en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de San Martín, donde su asesor legal, abogado Delford Ponce de León, indicó que los concejales que votaron a favor de la suspensión de sus clientes no sabían contar, sumar, y no habían leído toda la ley orgánica de municipalidades. El alcalde de la Comuna Provincial, Teddy del Águila Groner, aseguró que no cometieron ningún abuso. La autoridad refirió que utilizaron el debido proceso para sancionar administrativamente a los regidores. Fue la Comisión de Asuntos Legales que emitió el informe. Lamentó que el abogado Delford Ponce de León debe rectificarse y pedir disculpas tan solo por defender sus litigantes. Dejar sentada una posición acá, que nosotros utilizamos siempre el debido proceso para actuar administrativa, legal y técnicamente acá. La sanción que tienen ambos regidores está contemplada en el RIC por falta grave, y las faltas graves están sustentadas en los documentos que hizo llegar la Comisión de Asuntos Legales. No es que Teddy del Águila, no, 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 la Comisión de Asuntos Legales sancionó, se llevó al Consejo y el Consejo aprobó esa sanción. Lo que sí me preocupa es que un abogado con tanta experiencia como Delford Ponce utilice palabras que están fuera del lugar. Eso de llamar ignorantes a una persona, a las autoridades, no estamos para esas cosas. Yo lo voy a dejar ahí y espero que se rectifique en algún momento el doctor Delford, mi amigo, y creo que no por una defensa de dos regidores que están en todo su derecho vaya a hacer uso de este tipo de cosas. Segundo, deslizan la posibilidad de que habría algún tema político de por medio en absoluto. No estoy interesado en derribar absolutamente a nadie, lo que me interesa a mí es construir gobernabilidad. Y si en algún momento ambos regidores, en aras de la conciliación, vienen, se desprenden y hacen una mea culpa de todas las cosas que han venido haciendo durante estos últimos tiempos en su medio televisivo. Seguramente las cosas cambiarían. Han ingresado un documento solicitando reconsideración. Si les ha puesto a consideración voy a tener una sesión extraordinaria el día miércoles a las 9 de la mañana y van a poder estar todos ustedes, los vamos a escuchar en su alegato. Ellos piden la reconsideración a pesar que ya está totalmente extemporánea, porque ellos debieron haber hecho en un plazo en el que se sancionaba y debieron haber acusado de oficio alguna circunstancia que permitiera generar esta reconsideración. Bueno, el RIC está, la ley está, su abogado sustentará, nuestro abogado pondrá sus razones y será el Consejo finalmente que determine la calidad de la suspensión. Ya no correría efecto porque finalmente ya han sido sancionados y han pasado. No, no. Asimismo, el burgo maestre dijo que considera que los concejales suspendidos presentaron a destiempo la reconsideración, a pocos días, de volver nuevamente a sus funciones. Sin embargo, respetará lo que manda el reglamento interno del Consejo para llevar a cabo este pedido. No, no, no. En febrero reinician sus labores, reiniciarían sus labores. Pero prácticamente no se obtendría efecto. Sin embargo, está en todo su derecho de hacerlo y se ha considerado pertinente llevarlo a sesión. ¿En ese lapso, señor Alcalde, que es el lapso que no han cumplido con su labor de regidores? ¿Ellos no han percibido el suelo? En absoluto, porque están sancionados. O sea, esa sanción obviamente les quita todos sus derechos. Incluso cuando ellos estuvieron acá durante el desarrollo de las sesiones ordinarias de enero, se les permitió, o sea, se les pidió de manera responsable, de manera, digamos, como corresponde, el retiro del ambiente. O en todo caso, ser solamente observadores y no dar su punto de vista, porque ya estaban sancionados. Ahí es donde hicieron todo un alboroto, que realmente no está bien, más que para la municipalidad, para la ciudad misma, porque esto como se transmite, digamos, por redes, esto es público para todos. Yo espero reflexión. Reflexión de parte de ellos. Yo no tengo ningún conveniente, ambos son mis amigos. Yo quiero creer que sigo siendo el amigo de ellos. Ahora, si ellos me toman como alguien que lo consideran como un rival político, también están en todos sus derechos. La política es esa. El alcalde, dentro de estas acusaciones, también han indicado que existe denuncia en su contra del tema del bulevar de la paz en cuanto a la demolición y algunos hechos de corrección que usted lideraría, según los regiores. Lideraría, sería, supondría, habría. Ese condicional que ponen ellos es una forma, pues, muy tímida de cargarse de la responsabilidad. ¿Por qué no acusan directamente? ¿Por qué no se indican directamente? ¿Por qué no presentan pruebas? ¿Y por qué no me denuncian ante el Ministerio Público si realmente existirían tales situaciones? No las existen. Entonces, claro, como no existen, hacen el condicional y obviamente eso queda en el vacío. Pero, claro, la gente como escucha eso, algunos toman partido por algo que no es realmente... No me he encontrado nada. O sea, así que finalmente ellos, en aras de salvar lo que han cometido para su sanción, tratan de buscar culpables. Además, el culpable en todas las acciones no es el alcalde. Hay oficinas administrativas que hacen su trabajo, son los que presentan sus informes, son los que acreditan la información que seguramente... Es cierta para cualquier evaluación que creen pertinente. Finalmente, Teddy del Águila negó tener algún vínculo con el Ministerio Público. Esto luego que los regidores Ramírez y Villacorta indicaron que existen muchas denuncias contra el alcalde y hasta la fecha están durmiendo en las carpetas de la Fiscalía Anticorrupción. Yo no tengo el gusto y el honor ni siquiera de conocerlo. O sea, no habría ni siquiera un latijo de nada. Además, yo siempre he respetado los fueros jurisdiccionales. El Poder Judicial hace su trabajo, el Ministerio Público hace su trabajo. La OSE acá nos tiene permanentemente vigilando, nos advierte algunos procedimientos que considerarían equivocados si las corregimos. Y qué raro, que lo que indican como que existiría algún tipo de corrupción, no tenemos ningún informe de control. Eso significa que la cosa está pues totalmente direccionada para tratar de manchar el honor y la honra del alcalde, básicamente. ¿Qué le parecen estas afirmaciones en todo caso de parte de los regidores? Irresponsables, infelices, afirmaciones que no tienen ningún sustento. Y yo espero que se salgan del condicional y acusen directamente para ver qué acciones realmente toman. Porque yo también tengo que salvaguardar mi honor y no pueden estar utilizando un medio que es público y tampoco utilizar el cargo para poder tratar de desacreditar a alguien. Entonces, creo que no es lo justo. No he dado pie para que ello se dé. No existe ninguna circunstancia que amerite algún tipo de sanción hacia mi persona. pero yo siempre estoy llano para responder cuantas veces me convocan porque tengo denuncias de todo tipo ante la Fiscalía. Hace poco me fui porque un ciudadano creía que estaba vulnerando su derecho respecto a un paradero en la que generaban ruidos frente a su casa cuando en realidad la política municipal es para poder ordenar la ciudad, darle seguridad. Entonces, siempre va a haber circunstancias que obviamente tal vez no se puedan controlar. Pero bueno, estoy asistiendo y seguramente el abogado sustentará lo que corresponde.